Amado Udú, que ya ha sido liberado, por suerte para la gente, porque da la posibilidad de que de pronto ya tengamos al político actuando, dijo esta frase que quiero compartir con ustedes en el sentido que dijo que propone nuevos impuestos para las empresas beneficiadas por la pandemia. A mí me parece que seguir poniendo impuestos a las empresas es la única manera de poder salir de este embrollo, Carlos, y Udú lo tiene claro. Y él nos podía decir cuáles son las beneficiadas por la pandemia, porque en una de esas él debería decir, deberíamos poner impuestos a todas, pero no quiere ser tan drástico, quiere decir, bueno, vos fuiste beneficiado por la pandemia. Tuviste una ganancia extraordinaria, acordate que al comienzo de la pandemia todo el mundo corrió rápidamente a comprar papel higiénico, yo no recuerdo bien a qué se debía esto, alcohol en gel. ¿Y por qué fue el papel higiénico? No lo sé, pero hubo una reacción donde la gente compraba alcohol en gel, papel higiénico. Te dio miedo el papel higiénico porque tenían miedo. De un posible desabastecimiento, me imagino, ¿no? Claro. Bueno, entonces, para no decir marcas, por ejemplo, Higiénol sería una de las beneficiadas. Sí, los fabricantes de alcohol en gel. También, claro, claro, los guantes, los guantes plásticos, los guantes plásticos, ¿qué decís? Fueron un furor al principio, después, viste, como que... Yo tengo un clavel ahí de guantes plásticos que no sé qué hacer, los tengo en oferta. Ah, bueno, después decís el precio, no es el programa para... Ah, perfecto, perfecto, está muy bien el comentario. Pero bueno, me parece que Boudou nuevamente con su brillantez, con su lucidez, nos da la posibilidad de poder estar mejor, porque si seguimos cobrando impuestos, Carlos, es más plata para el Estado, para el Estado no, para el gobierno, porque hay que diferenciar Estado y gobierno. Para el gobierno, para que pueda dar más, porque le gusta realmente dar... Y para que los ciudadanos mejoremos nuestro Estado. Ah, ¿es por eso que la diferencia de gobierno y Estado? ¡Claro! ¡Estado es como está humo! ¡Exacto! Yo algunas veces he estado mejor.